Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpulverizaciones. Muy bien, vamos a darle los muy buenos días al ingeniero Marcelo López de Sabando, quien tiene una importante trayectoria dentro del INTE. Con él vamos a estar conversando justamente sobre todo lo que tiene que ver con aplicaciones dirigidas, lo que es el uso de herramientas maquinarias. Ante todo, ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo le va usted? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por invitarme a este espacio. Buen día también a la audiencia. Bueno, gracias por estar ahí. Queríamos siempre, bueno, este espacio de aplicaciones dirigidas es un poco más amplio, ¿no? Y queríamos también tener su palabra respecto a la experiencia desde tantos años, como decía Rodolfo, trabajando con la gente del INTA. Sí, por un lado, un poquito la propuesta de conversar del día de hoy. Nosotros en lo que es el manejo de los cultivos agrícolas, una parte importante que define la producción de los cultivos es la nutrición, ¿no? La nutrición de estos cultivos. Tengamos en cuenta que en parte la nutrición la hacemos para el cultivo y en parte también lo que hacemos es le damos fertilidad a los suelos, ¿no? Anualmente hay exportación de diferentes elementos del suelo que se van en la cosecha de los granos y que debemos reponerlo con el agregado de fertilizantes, ¿no? De manera de generar situaciones de balance que sean neutros o en algunos casos que incluso que enriquezcan el suelo, pero debemos buscar que no sean esos balances que sean negativos. Por otro lado, disponemos en general de modelos de diagnóstico que nos permiten ir ajustando la nutrición de los cultivos y hacer más eficiente el uso de los fertilizantes que aplicamos. Eso es bueno tanto para la producción como para el ambiente. Ajustar esa decisión es bueno para la producción y para el ambiente. En ese sentido, nosotros lo que disponemos es de información generada, profesionales capacitados para ajustar y productores que utilizan esa información. Eso es muy interesante y es muy válido, pero además hoy disponemos también de maquinaria que nos permite ir modificando esa decisión sector a sector a dentro del lote. En general, antes veníamos tomando esa decisión a escala de lote, o sea, yo decido, por ejemplo, la fertilización inicial de un cultivo a escala de lote, tomo la decisión para todos los sectores dentro de un lote, y hoy, lo interesante y me parece el espacio de hoy tiene que ver con hacer énfasis en esto, es que tenemos herramientas o maquinaria preparada que nos permite no decisiones a nivel de lote total, sino a nivel de diferentes sectores adentro de un lote. ¿Por qué pasa a ser importante el tener la posibilidad de definir sectores dentro de un lote y ajustar, por ejemplo, la fertilización en ese sentido? Porque tenemos dentro del lote variabilidad en la oferta de los nutrientes, entonces sectores donde vamos a necesitar más de un nutriente y sectores donde vamos a necesitar menos, donde después también, cada vez que cosechamos los cultivos, vamos a tener niveles de exportación diferentes. Entonces, la herramienta hoy lo que nos permite es poder usar la información, esos modelos de diagnóstico que yo planteaba, esa capacidad del asesor, esa capacidad del productor, y no tomar decisión a nivel del lote en su totalidad, sino a nivel de diferentes sectores dentro del lote. Y así somos más productivos, pero principalmente cuidamos mejor lo que sería el ambiente. Me parece que deberíamos utilizar este tipo de herramientas. ¿Todos los productores la utilizan? No, porque en general no todas las sembradoras, no todas las fertilizadoras están equipadas con este tipo de herramientas, pero podemos decir que hay parte del productor que está innovando, que está incorporando este tipo de herramientas, que en general los prestadores de servicios, de labores, están incorporando este tipo de herramientas y disponen de este tipo de herramientas, y hoy en general en el medio lo vemos en funcionamiento. Esto tiene mucho que ver con la agricultura eficiente, la agricultura inteligente, como se le dice, tratando de buscar justamente un óptimo rendimiento con el menor costo, ¿no? Eso tiene que ver, por un lado, como vos lo estás planteando, me parece que el principal foco tiene que ver con poder tomar las decisiones, no a escala de lotes, sino a nivel de sectores dentro del lote. Eso seguramente en algunos casos disminuye los costos, no necesariamente, pero en algunas situaciones puede disminuirlo, pero principalmente me parece que lo que podemos hacer es ajustar las decisiones, usar en forma más precisa esa decisión, y estamos principalmente cuidando el ambiente, siempre el agregar de menos es negativo, el agregar de más también es negativo, y si nosotros estamos agregando de menos podemos generar balance y vamos generando un empobrecimiento, por ejemplo, del suelo, si agregamos de más es una cantidad de producto que estamos poniendo quizá en exceso en el sistema, y ahí estaríamos incrementando los costos, y también el sistema después tiene que volver a equilibrarse, entonces hay un costo energético asociado a eso. Entonces, está asociado a como vos estabas planteando. Pero yo lo que siempre hago por fuerza es, podemos mejorar, o podemos usar estas herramientas, porque disponemos de modelos de diagnóstico que nos permiten usar la información de las características del suelo, las características del cultivo, para ajustar esa decisión. Y una cosa interesante a resaltar, que disponemos de profesionales que hacen lectura de esa información para ajustar esa decisión. Siempre, en ocasiones, se hace observación sobre cómo es el manejo en el sistema agropecuario, y me parece muy importante resaltar que en líneas generales hay un monitoreo importante, hay un médico que podríamos decir que fuera el agrónomo o el veterinario, mirando los diagnósticos y estado de situación, y en función de eso tomando decisiones. Hoy estamos resaltando esto de poder fertilizar una de las prácticas que hace el productor, según la heterogeneidad que tenemos dentro de los lotes. Nuestro partido, en particular, tiene heterogeneidad, nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, variabilidad en la profundidad del perfil, en qué niveles tenemos la tosca, siempre sabemos que tenemos tosca en el orden, depende del lote, de más de 100 centímetros o en los primeros 50 centímetros, eso está asociado al relieve, o sea, somos un partido que tiene variabilidad dentro de los lotes de producción. El esfuerzo está en caracterizar nuestros lotes y en tomar decisiones en función de eso. Y hoy disponemos de herramientas que nos van a permitir modificar esto que yo planteaba a entrada, que es la unidad de toma de decisión, el escala. Marcelo, estamos hablando con Marcelo López de Sabando. Para ir cerrando y atento a hacer más eficiente el uso de los productos, de la producción, y cuidar el ambiente, como para ir cerrando, ¿qué resumen podrías hacer en cuanto a qué otras herramientas o qué otras cosas tiene que tener en cuenta el productor a la hora de esto, de hacer más eficiente la producción, el uso de productos, y ya que está, que no es menor, cuidar el medio? Lo primero es un esfuerzo en caracterizar su lote de producción, un esfuerzo en entender dónde está produciendo, en caracterizar esos suelos donde uno está produciendo, entender. Después un esfuerzo en entender cuáles son las características del cultivo, del policultivo que uno está incorporando en el sistema, entender cuáles son las demandas que va a tener ese cultivo. Y en función de eso, hacer los ajustes pertinentes, para tener una buena producción asociado a ajustar las decisiones que uno incorpora y cuidar el ambiente. Si uno contempla eso, me parece que avanza en una situación que tiende a ser más exitosa. Muy bien, Ingeniero Marcelo López de Sabando, muchas gracias. Muy amable ha sido usted. Así que en cualquier otro momento estaremos nuevamente conversando. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias, muchas gracias, Marcelo. Marcelo López de Sabando, en este espacio de aplicaciones dirigidas, bueno, si lo quieren contactar a él, lo pueden hacer también a través de Fabio Ignel o a través de Suelos Serranos. Hay gente que sabe y que puede ayudarnos a hacer más eficiente la producción agropecuaria. Vamos a cerrar este espacio. Aquí van todos los datos. Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba Suelos Serranos y arroba Nel Purverizaciones.